Bueno, dale. Vamos al tramo. ¿Qué tramo? ¿Qué tramo? Este, este. Un baño original. ¿Cómo hacer de su baño un verdadero vergel? Por ejemplo, un baño con jardín. ¿Cómo baño con jardín? La primera propuesta que tenemos, baño con jardín. Los baños, dice, especialmente los de las casas y departamentos de planta baja, suelen lindar con balcones y patios. En esos casos es una buena idea convertir la zona, qué linda, ¿no? Qué linda, la zona, qué linda. Convertir la zona, qué linda. Ah, no, qué linda con el baño en un jardín, en un lindo jardín, dice aquí justamente. Un pequeño sector cubierto y cerrado, o sea, abolir el patio para convertirlo en un jardín que se puede ver desde el baño. Dice, un lugar donde se ubiquen plantas. Está bien tratándose de un jardín. Y donde no se habilite para el tránsito. Claro, imagínese habilitar el tránsito de vehículos por el jardín. Se van a pisotear todas las calendas. Y va a tener un vigilante todo el día en el baño. De modo que se pueda abrir un amplio ventanal para que de entre la luz del día. Claro, usted tiene, por ejemplo, una casa con un baño y un parque de 30 metros. Se cierra totalmente el parque, que nadie puede pasar por ahí, pero va a poder mirarlo por la ventana del baño. Mientras, por ejemplo, se afeita. Ajá. Y todos van al baño y dicen, ¡oh, qué lindo jardín! ¿No le gusta? No, me parece desperdiciar un espacio muy lindo. Claro, tiene razón. Yo tengo, igual, en la ventanita del baño tengo unas plantas de malvones adentro de una carcasa de batería. Ah, se conserva muy bien. Sí, sí. Y ahí pongo unos malvones, tengo, que el día de mañana, en caso de emergencia, te sirven. Vos te cortás al afeitarte, te pones una hoja de malvón. Ah, y cicatriza. Te absorbe. Claro, absorbe, sí, sí. Ajá. Es como el papel higiénico. Que absorbe la sangre también. Sí, sí. Viene. Las plantas en el baño también están muy de moda, muy de moda. Nosotros acá con el señor, a través de este negocio. Es que, ¿decoración de interiores? Todo para el baño. Ah. Ajá. ¿Y qué? Sí, pero, efectivamente, tiene muchas plantas. ¿Ahora puede tener un baño grande o hay plantas chiquitas? Claro, lo que pasa es, yo no le aconsejo poner muchas plantas así, medio selvático. Ajá. ¿Por qué? Y porque después va a tener que abrirse el paso con el machete. Le crece mucho, le crece mucho la... Ajá. Para ir a la bañadera, por ejemplo. Una flora. Sí. Claro. Ahí va a estar, está ocupado, sí. Claro, se hizo como una selva y usted tiene que abrirse el paso. Ajá. Abriendo una picada, como dicen. Ajá. Así que no le aconsejo. Mucha maleza. No encuentra nada. Con la maleza adentro del baño no encuentro nada. Como hay mucha humedad, le crece mucha... Claro, crece. La maleza, el junco. Después te quiere tirar la cadena y no sabe qué tirar. No, el junco. Claro, por ahí está tirando de una liana. Ajá. Y dice, no anda la cadena. Y llama al tipo y dice, ay, mire. Dice, esta no es la cadena, señor, le dice el tipo, ¿no? Sino una liana. Ajá. Esta es la cadena. Dice. Ah, no. Dice, esta tampoco. Lo único en el baño la puede poner colgando usted. Cataplín, cataplín, cataplero. ¿Qué cosa? A las plantas. Ah, ¿cómo son eso de las plantas que cuelgan? Cusa mucho, ¿no? Las plantas colgando. Con esas macetas colgando. Esas macetas que se... Aquí la traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplero. Claro, ustedes son macetas que tienen unos implementos que le permiten ajustarla al techo. Ah, pero hay gente que en vez de tirar la cadena tira de la maceta. A veces sí, también. Y dice, y a veces yo entro al baño y veo una maceta en el suelo con toda la tierra desparramada y... porque no te dicen. No. Se me cayó la maceta. No. No. Se hacen los giles. Y adjudican la responsabilidad del siguiente usuario del exceso. Ah, no me digas. Claro, como todo. Se hacen mucha gente al baño. Claro. Yo, en ese sentido, soy honesto. Si a mí se me cae una maceta, digo, fui yo. Muy bien. El de la maceta en el suelo, ese soy yo. Ese fui yo. Se hace cargo. Está bien. Está bien. Vengo a entregarme, señor oficial. Bueno, no para tanto. Para que vayan a barrer. Lo que pasa es que, digamos, supongo que las plantas en el baño, usted sabe más que yo de esto. Sí, como vamos a ver, es mi negocio. Bueno, pero... Todo lo que tenga que ver con el baño es mi negocio. Ajá. Espere, todavía no me atendió. Acá estoy. Espere, me está atendiendo a mí. No se apure. Digo, que debe ser este. Algún detalle nada más de adorno, ¿no? Para llenar el baño de plantas. No, al contrario. Si no pierde la sensibilidad. Nosotros tenemos enriedaderas para... ¿Para qué? Para todo el baño. Tenemos yedra. Todas esas plantas que se pegan a la pared. Sí. Y usted se ahorra los azulejos. Sí, aparte le crece con la humedad que hay en el baño. Con la humedad misma del baño y de la gente, se crece. La enamorada del muro. La enamorada, sí. Ahí viene. ¿Cómo le dicen? Muro. El muro. Llegó la de enfrente. Una cantante de tango. Eso es muy bueno. Pero, ¿sabe qué? Crece mucho también y tapa la jabonera. Ah. Tapa la jabonera. Entonces usted, para adivinar dónde está el jabón, tiene que tantear ahí hasta que la encuentre la jabonera. Aparte le atrae mucho los bichos. Le atrae mucho. Usted, por ahí, es verdad. Por ahí, a mí me contó un, mejor dicho, se me quejó un cliente que dice que se estaba bañando. Se estaba bañando y salió una gata peluda. Una gata peluda. Ah. Sí, sí. Qué impresión, ¿eh? Qué susto, ¿no? No, te pica hasta que te arde. Lo de aquel clérigo. Sí. Dice, ¿cómo puedo hacer para bañarme tranquilo? Y bueno, no. Y bueno, entonces le digo, va a tener que sacar la guiedra. Claro, bañarse en el patio. O bañarse en el patio. Sí, bueno. También. Y bueno. Pero no. Le atrae mucho bicho, ¿eh? Sí, la hiedra. ¿Sabes qué pasa? Que el baño tiene que ser un lugar muy higiénico y se me llena de humedad, de tierra, de bicho. Y de gata peluda. De gata peluda. Que con lo peligrosa que es una gata peluda. Y más en el baño. Claro. Porque usted se da cuenta de la presencia de la gata peluda a lo mejor cuando ya es tarde. Cuando ya la tienen. Ah, ¿es tarde? Claro. A ustedes. Claro, incluso cuando la gata peluda siempre aparece tarde. ¿Qué quiere decir usted? No, no. Quiero decir que a lo mejor usted no se dio cuenta. Se está bañando y siente un ardor en la espalda y ya la tiene. Ah, dice chau. Una gata peluda. ¿Y qué? Se le hace tarde. No es que se le hace tarde. ¿Por qué me está diciendo que usted se da cuenta que tiene una gata peluda cuando es tarde? Porque. También se puede dar cuenta temprano. Y sale temprano también. A las 5 de la mañana. Siente un ardor que se yo donde. Y si hay una gata peluda es temprano. Claro. ¿Por qué cuando ya es tarde? Digo, es tarde para prevenirse de la gata peluda. Ah, qué digo. Y sí. Dale, dale. Para prevenir lo que pasó es siempre tarde. Y bueno, pero la gata peluda, como es. Como es un bicho muy silencioso. Ah, sí. No hace ningún ruido. La verdad es admirable. Claro. La silenciosa. Entre los botánicos a la gata peluda le dicen la silenciosa. Pero ¿por qué los botánicos y no los ólogos? Porque andan entre las plantas. ¿Es considerado un vegetal? Yo creí que era un vegetal. ¿Es un vegetal? No. ¿Cómo? ¿Qué vegetal? ¿El bicho canasto es vegetal o animal? Ahí está. Por el punto de vista. El bicho canasto es un animal. ¿Dónde veo un bicho vegetal? ¿Un bicho es un animal? Qué sé yo, pero por ahí le dicen. ¿Un canasto? ¿Un canasto? ¿De dónde ve un canasto animal usted? Si es nada de animal, ni se mueve. La gata se le mueve, por lo menos. Claro, por lo menos. El bicho ni se mueve, como mínimo. El bicho canasto, yo vi muchas veces el canasto, pero nunca el bicho. Parece. ¿Cómo que no? Es vegetal. Es vegetal. Para mí es vegetal. No. Para mí. Y si nace de la ramita. Nosotros estamos en este negocio de los baños hace mucho. En las moreras están los bichos canastos. En las moreras. Si debajo de las moreras me estaría la vida entera. Claro. Pero en los baños nosotros no ponemos morera. Y no, más bien. Es que es muy sucia la morera. La morera hace muy grande. Le tapa el agujero. Una que es muy grande y otra que es sucia. La morera se cae en las moras al piso. Se queda todo el piso moro. Se le mancha. Y le tapa el agujero de la bañadera. Claro, sí. Pero no importa. Pero es lindo dejar entrar una rama de morera por un agujero del baño. Eso es una cosa que nosotros hacemos muchísimo. ¿Así? O sea, dejar entrar una rama de un árbol cualquiera. Que usted lo elige. Generalmente por razón de cercanía, ¿no es cierto? Entonces, le hacemos un agujero en el baño y le entra a ponerle una rama de duraznero. Entonces usted se baña y ahí a la vista tiene el durazno. Tiene el durazno ahí. Al alcance de la mano. Fuerto de risa. Si usted por ahí se está bañando, se quiere comer un durazno, arranca. El durazno se lo come. Lo lava incluso ahí mismo un poco. Incluso lo lava con el agüita. No se le agusana ahí. Claro, ahí fresco, recién salido de la planta. Si entra alguno, lo ve ahí con el durazno en la mano. Y tiene doble utilidad porque en la rama cuelga el casoncillo. Una vez que lo lava. Claro, lo cuelga ahí. Y se le orega. Incluso lo ve rodeando un durazno. Un durazno. Para que se le sostenga mejor. Mira vos. Ahora, tengo cuidado con los duraznos verdes. Porque hay gente impaciente para el durazno. Y lo arranca, sí. Sí, sí. Hay que esperar a que se caiga solo el durazno. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero que cae mal el durazno verde? No, cae, al piso cae. Pero bueno. ¿No le gusta el durazno? No. Un ciruelo, un quinoto. Higos. Higos. E higos también. Pero el higo crece muy alto. Es que bueno, eso para baño del segundo piso. Ah. Claro. Aparte, el higo que es pegajoso, conviene comerlo mientras uno se baña. Y cuidado que le salen boqueras. No, pero aparte es bueno para la leche de higo, es bueno para el pelo. Ah, y se lava el pelo. Ahí está. Se pone un poquito. Cuando, se come el higo y con la leche del higo se hace un baño, un baño de crema. Claro. Un baño de leche de higo, va a suavizar las creencias. Qué bárbaro. Pero tiene que elegir usted un árbol que no atraiga muchos bichos, justamente. Claro, para bichos ya tenemos de gatas peludas que no las podemos erradicar. Y bueno, por eso, Moreno. En cambio usted pone un paraíso, a lo sumo se le asoma la pelotita. Sí, pero qué va a comer la pelotita, el paraíso va a comer. ¿Y por qué tiene que comer en el baño? ¿Usted siempre come cuando se baña? No, a veces no. Solamente que tengo el duraznero. Ajá. Si no, quinoto. Quinoto, pero es medio chiquito, hay que agacharse para agarrar los quinotos. No se le ve, a ver si lo que agarra. Por ahí hay poca luz. Claro, y es que la luna de Arrabal. La luna de ahí. ¿No le gusta eso que le hacemos un ronjero y le dejamos entrar una rama? No. O flores también. Entran flores ahí, jazmines. Jazmines, que a mí me gusta. Un dineral en desodorante. Qué lindo el olor a jazmines. En vez de andar echando fleo, hay. ¡Fle! ¿Qué es la flea? Y bueno, lo que hay ahí. Usted deja los jazmines y hace lo suyo. Qué lindo el jazmín. El olor de jazmín, este... Chau. Sí. Es lindo, pero la rosa no... El jazmín es enredadera, ¿no? ¿Eh? Tiene enredadera también. Tiene también. No, no, el jazmín es una planta cualquiera. Sí, pero es enredadera el jazmín. No me acuerdo. Sí, sí, yo he visto. Hay dos tipos de jazmín, claro. Sí, este, ¿qué dijo usted? No, que la rosa no, porque es peligroso. Ah, un señor que vino aquí. Sí, pobre hombre. ¿Cómo pasó? También le hicimos el trabajo, le hicimos un agujero y le pusimos... Un rosal. Un rosal. Un rosal florido. Se resbaló la rosa. Se bañaba, olía la rosa. Y un día se tentó para agarrar la rosa y se pinchó todo. Se resbaló. Se resbaló, se puso el jabón y le estuvimos sacando espinas tres días seguidos. Como aquella señora que se comió la lata de sardina. Todos los días venía el tipo. Todos los días encontramos una espina nueva. Le digo, pobre hombre. Y bueno. Todo infectado. Ve lo que es oler, le digo. No, no, ve lo que es la irresponsabilidad de ustedes. Ustedes no pueden poner algo tan peligroso en un baño. El señor nos pidió... No, pero si el tipo le hubiera pedido un inodoro lleno de cuchillo, ¿usted se lo hace? No, señor, no trabajamos con un inodoro lleno de cuchillo. Claro, y una barbaridad, un inodoro para faquir. Marca Trafful, Pescadas, Johnson Brothers, Ferrum e Isidoro Blysten. ¿Cuánta plata hizo Isidoro Blysten con el inodoro? Bueno, usted no puede acceder a todos los pedidos porque tiene que fijarse si el pedido es coherente. Si no pone en riesgo la salud... ¿Qué va a llevar? ¿Qué le ponemos en el baño? También le podemos llenar la bañadera de tierra. ¿Para? Y ahí siembra directamente lo que usted quiera. Mismo papa. Ahí le agarra cualquier cosa. Cualquier cosa le agarra. ¿Y dónde me baño? Ah, qué sé yo. ¿En la huerta? No, no, no. No, no, no. Esta modalidad de las plantas, no. No, no es muy linda, no. Algún girasol a lo sumo que no es dañino. ¿Vieres girasol? Hay gente que tiene plantaciones de girasol en el baño. Y te haces tu propio aceite. Y es commodity. ¿Qué? Es commodity. Sí, sí. ¿Qué? Se exporta ahora el girasol, la soja. Lo pagan muy bien. Agarra la semilla de girasol, las apretá y el juguito que sale es aceite. Lo vendés. ¿Qué voy a exportar? ¿Cuántos girasoles tengo que tener? ¿Cuántos metan en el baño? Medio litro. Ah, me va a ser rico. ¿Todos los baños del edificio se ponen de acuerdo? Bueno. Diez litros. ¿Y? Ríase. Sí, de janeiro. El verde tiene una óptima combinación con el blanco. Así que hay que elegir artefactos blancos. Este va a poner verde, enredadera, pasionaria, no sé lo que va a poner. Verdín mismo. Se le junta de hoy. Bien, se le junta. Bueno, después otros toques originales. Es este. ¿Cuál? Dice... Para los que amen la pintura. Se le pone un cartel, incluso. Pueden reemplazar la tapa del depósito de la pared por un cuadro que tenga el marco dorado a la hoja. Que un perrón... Eh... La decoración... Se... Eh... Bueno, un cuadro. Le ponemos cuadros para el baño. ¿Cómo? ¿Cómo no entiendes? Dice que yo tapo el depósito del baño y le pongo un cuadro adelante. Ahí es que es agradable, es el depósito del baño. Esa cosa de lata que dice... Sí. Por ahí está torcida. Claro, pone un cuadro y disimula el botón. Siempre... Siempre es mejor la cadena. Sí. Pero en el caso de que usted tuviera el botón, lo disimula el botón en medio del cuadro. Claro, sale... Claro, por ahí es la nariz de Piero de la Francesca. Este... Retrata un paisaje. Claro, y sale ahí el... El botón puede ser una montaña. Ajá, el pico. Aprieta el pico de la montaña y le... ¿Dónde está el botón? La segunda montaña, dice, toca... Ajá. Pero no, mejor cadena, siempre mejor cadena. Nosotros tenemos cadenas, incluso las hacemos a medida. ¿Ah, cadena a medida? A medida, para que usted no tenga ni que estirarse mucho, ni que le quede muy baja. Bueno, no importa, pero cuadros, tenemos muchísimos cuadros. En la tapa del inodoro también, hay gente que sí, tenemos pintores... También, el mismo motivo. Que van y se lo pintan ahí a domicilio. Sí, sí, se lo pintan a domicilio. Se la puede... Pintura fresca, dice. Claro. Sí, cuidado con la pintura, ponga después, porque hay gente que... Muy ansiosa ahí. No, se la podemos pintar de cualquiera de los dos lados de la tapa. Del lado de a frente, de adentro. Sí, cuando está... La tapa del inodoro. Completamente cerrada, cuando está levantada, aguilla de respaldo. Tenemos muchos motivos. ¿Qué motivo tiene? Ganar plata, bueno, eso. Pero... No, escenas bélicas. Colores fosforescentes, eso sí. Así entra el oscuro al baño. O sea, entra el oscuro y hay unas mariposas pintadas en fosforescentes. Y usted la apunta allá de... Seguía, le apunta la mariposa y... Y le pega al campanario. Guarda. No se puede equivocar nunca. Ajá. También va el pintor y se las pinta allá. Sí. Y si no tenemos calcomanías. Calcomanías. Calcomanías también para... ¿De qué? De lo que usted quiera. ¿El perro Pluto tiene? Ah. Un momento, acá tenemos el catálogo. Sí, para el barrio de los chicos, ¿eh? El perro... A ver... El perro pequinés. Sí. El perro pinto. El perro... Pluto. Ah, ah. El perro Pluto. Problema de imprenta. Ajá. Sí, tenemos la 11-32-74. Tengo que conseguir la L. 11-32-74. Ajá. Está bien. El perro Pluto. Es que yo lo pego... ¿No quiere ladrando o durmiendo? Tenemos A y B. 11-32-74A y 11-32-74B. A es ladrando, B durmiendo. Eh... No, ladrando. Ladrando. 11-32-74A. Ajá. Mauricio, ¿te quedó una 11-32-74A? Sí, sí. Sí. Es un Pluto ladrando. Cuando el baño está ocupado, está el Pluto ladrando. Ajá. Cuando está desocupado, pues... El Pluto duerme. Bueno, pero ¿y qué? ¿Yo lo puedo pegar en cualquier lado? ¿En los azulejos? Sí, sí, señor. Una vez que se la vendemos, nosotros... Haga lo que quiera. Pégueselo donde quiera. Quiere pegar donde le damos. Bueno, no, pero usted me tiene que aconsejar, porque usted es el que entiende de decoración de baños. Yo, mire, usted ya está grande para... Para Pluto. Claro. ¿Por qué no se lleva...? Pero es para los nenes. Ah. Aparte, incluso, se saca eso, ¿no? Después. Y con la uña. Si la quiere sacar, la tiene que raspar. Sí, porque a medida que el nene crezca, le voy cambiando, le voy poniendo... Como mucho que raspan el auto, veo que decían. Sí. Síganme. Sí. Sí. Bueno, pero ¿sabes cuál es el tema? Este, usted me dice, los cuadros, esto para tapar el depósito. Yo tengo mochila. Ah, el señor es mochilero. No, no somos. Vamos para el otro lado, lo lamento. Lamentablemente, ¿no es cierto? Sí. Vamos a la esquina, vamos. Y ahí paramos. No te podemos llevar. No, pero no quiero que me lleve. Yo tengo mochila en el baño. ¿No es mochilero? ¿Usted qué no quiere? No soy un mochilero. Ah. Tengo mochila en el baño. Ah, la dejó en el baño, la mochila. Sí, sí. Tenga cuidado. Bueno, ¿y entonces qué quiere? Digo, la mochila es más discreta, más linda. O sea, no necesita algo para tapar. Sí, pero no tira. ¿Y la gente qué? ¿Qué va a ir? No, pero bueno, usted dice el depósito, taparlo con un cuadro. La mochila no la puedo tapar con un cuadro. No. Yo... Lamentablemente no. La tiene que forrar, si quiere. Sí. No, yo lo que quiero es esas alfombras antideslizantes para la bañadera. Ah, pues tenemos mochilas forradas también, ¿eh? ¿Ah, sí? De la famada marca forrada. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero no, ¿usted qué quería? Alfombra antideslizante para la bañadera. Alfombra antideslizante. ¿Tiene alfombra para bañadera? No. Bueno, no tiene todo para el baño. Sí, pero no alfombra para la bañadera. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Dígame. Bueno, tenemos, por ejemplo, la cortina del baño. Sí. Tenemos con puntillas. Tenemos muy originales, cortinas del baño muy originales. Mire esta con puntillas, mire. Lástima, se escapa el agua por los agujeritos. Sí, claro, que está hecha el crochet. Claro, sí, sí. Está hecha el crochet. Él la tejió mi señora. Pero aparte, ¿dónde vio una cortina de baño que sea de qué es esto? De hilo, de lana, no sé. Bueno, esto es de hilo, sí. Es un ñandutí que tejió. Pero esto se le moja. Sí, se le baño. Si la salpica, todo se moja. Sí, pero la plástica... Se moja también. Sí, se moja, pero el agua no pasa por la cortina de plástico. Es impermeable. Ah, eso sí. En cambio acá, por los agujeros... Pero no va a comparar la calidad. Usted entra... Pero le entra... Y eso se puede envolver en la cortina del baño. Bueno, ¿usted nunca se baña con su señora esposa o su amante a los efectos de disponerse para el acto venéreo? Sí. Y se va a traer una espagada. Y bueno, entonces se envuelven ambos... No, después le baño. Se envuelven ambos en esta delicada... ¿Usted se baña después? ¿Cómo se va a bañar después? Cuando ya es demasiado tarde, igual que la gata peluda. ¿Usted se puede envolver aquí? Mire, mire, toque, toque. No, 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 la cortina. Ah, perdón. Gracias. Pero escúcheme, el agua me va a entrar por los agujeros. Usted, al final, quiere todo. No se puede todo, señor. ¿Se quiere bañar con su señora? ¿Aquí quiere? París bien vale una misa. Ah, bueno, no, no, no. Pero es doble cortina esta. No importa, triple, que sea cuádruple. No sirve, no sirve para el baño. No sirve, no quiere, señor. No, es que se moja, se pone pesada, le toma olor a perro mojado después. No, usted se baña con el perro. No, yo no lo hago. Ah, claro, con razón. No, sí no. Claro. ¿Cómo se baña con el perro? El perro lo baño ahí en la bañadera, pero... Mire, sí, pero por ahí el perro se le retoba, vio cómo son los perros. No lo desconoces. Claro, lo desconoces, pues se tiene que mudar. Pierde el olfato ahí. No. Bueno, no, esta cortina no. Una cortina realmente de baño. La cortina, usted sabe que de última, si es de tela y muy delicada, tiene que ir primero la cortina plástica. Pero vinieron falladas. Vieron una serie, muy cortas vinieron. No llegaban hasta abajo. Claro, son cortitas en serio. Sí. Sí, para que llegue, que me tiene que... Eso, le tapaba. La tengo que bajar, el caño. ¿Quién está en el baño, decían? El caño es muy bajo, tengo que ponerla. Sí, sí, sí. No, no sirve. Bueno. No le veía la cara. Alguna otra cosa. Tenemos otros adornos, ¿eh? Tenemos otros adornos. ¿Qué tiene? Bueno, tenemos artículos para el fumador. ¿Qué? Un cenicero, dice usted. Vio que hay jaboneras. Bueno, nosotros tenemos cenicero empotrado en la pared. Bueno, conozco muchos que fuman en el baño. ¿A qué va a fumar? ¿A qué va al baño? ¿No va a fumar? Es en el colegio secundario. En los baños de los colegios se va a fumar. Ajá. Sí, pues yo no tengo un colegio, tengo una casa. Ajá. Usted me está tomando el pelo. No, usted me está cargando. Yo lo voy a averiguar. Para mi baño, usted me está en el baño de los colegios. ¿Por qué me importa a mí lo que se hace en los baños de los colegios? Ah, muy bien. Me importaba cuando trabajaba en el colegio. Señor, se entiende de lo que está ocurriendo con la educación argentina. Claro. Los niños que no pueden agresar. Hay mucha deserción escolar. Sí. Sí. Mucha deserción escolar, incluso durante la hora. Sí. Durante la hora de clase. Y que es culpa mía. Una deserción escolar del 42% durante la hora. Que van al baño y no vuelven más. Que están escondidos. Van a la sala de mapa y tardan seis horas. Esa es la deserción escolar. Esa es la deserción escolar. Se escapan por la ventana. ¿Eso es? No, señor. Ah, qué es. Atención, ¿eh? El doctor Olón habla sobre la educación argentina. ¿Por qué tanta deserción escolar, doctores? ¿Por qué? ¿Por qué los niños? Digo, ¿por qué los niños y los adolescentes se van de los colegios? ¿Eh? Bueno, escúcheme. Dígalo con todas las letras. Dígalo, dígalo. ¿Quién es el culpable? Que aparezca, que vamos y lo reventamos. Ah, qué bien. Qué educado que es usted. No, señor. No soy educado. Yo también deserté del colegio. ¿En qué año? En el año 1907. No, ¿en qué año del colegio? Primero, segundo, tercero. ¿En qué año? En quinto preparatorio. Ah, o sea, no fue nada. Al segundo día. Al segundo día recerté, me hice recertor. No, no. En el segundo recreo. No, pero no es recertor. Gané la puerta y me fui al galope. Y no volvió nunca más. Sí, agarré una moto que era de un profesor de química y me fui. ¿Se choreó la moto? Me fui, sí, al territorio de los indios. ¿Puede reinsertarse nuevamente? Ah, sí. ¿En el año escolar? Sí, si usted quiere lo reinsertamos, pero... Ah, papá. Tendría que ir a un... No ha nacido todavía. Tendría que ir a una escuela nocturna. No, no, pero conteste. ¿Por qué hay tanta reserción? ¿Por qué tanta reserción escolar? Sí, sí. No de vuelta. No, no, no hay vuelta, pero es muy complejo el sistema educativo. No hay un solo motivo. Ah, por eso, porque es muy complejo el sistema educativo. Y los chicos huyen de la complejidad como un conductor de TV. Bueno, no, pero son muchos los factores que influyen. No es el momento para hablar de él. No, no es el momento. ¿Y para qué lo trajimos acá? ¿Para calentar la silla? O sea, ¿de qué quiere hablar? ¿De Fobal, de Carrera? Este es un programa de cultura, mamerto. ¿Así tratan usted los invitados? ¿Por qué...? No, así tratamos los giles. ¿Por qué recertan los chicos del colegio? Contésteme de una vez. Bueno, porque la educación está en manos de gente como usted. Porque gente como usted es la que hace los planes escolares. El mano de gente como nosotros va a estar vos en un momento. Porque te vamos a afajar. Porque los planes de estudio no resultan afajados. A ver, está en manos de gente como nosotros. Está atención. Está loco, dice que yo tengo el sistema educativo en la mano. Craso, error, señor. No, no es el sistema educativo. No, ha perdido. Siga participando en nuestro concurso. Adivinen qué tengo en la mano. El señor Rodón dice un plan educativo. No. Frío, frío. Frío, frío, frío. O mejor dicho, tibio. Pulsaciones. Dale. Bueno. Llame por teléfono a algún amigo como hace en el programa de televisión. Cusaciones. ¿Cómo es? Que llaman por teléfono. Le preguntan, ¿de qué color el caballo blanco es a Mardín? Pará que llame a un amigo que me lo dice. Y llame a un amigo y lo ayuda. Ah, bueno. Menos mal que yo no tengo a mí. Sí. Este... Pensá, pensá. Bueno, ¿por qué se van los niños de los colegios? ¿Cómo que se van, doctor? Eso no entiendo. Que dejan de estudiar. Abandonan la carrera. Eso es la deserción escolar. Que no van más. Que no van más, chicos, que abandonan. Y no vuelven a estudiar. Y... Y no completan sus estudios. ¿Y dónde van? A la milonga. A la milonga. Ahí está. Eso, hay que suspender los boliches. Y al fútbol también. Hay que cerrar todos los boliches, señor. Si los boliches abren más tarde. No importa, señor. Que cerrarlos todos. Y, ¿sabe qué? Impedir la venta de figuristas. ¿Por qué? Que distraen a los chicos. En vez de estudiar, juntan figuristas. Van para cambiar la figu. Sí. A mí me falta el 32. Sí. Láter. Hoy se lo escriben. Bueno, eh... Me falta el jugador ese de Olimpia. ¿Cómo es? ¿De Olimpia de Paraguay? Sí. No sé. ¿Se acuerdan? ¿De puntorero no se acuerda que era la distinción? Sí, sí. Puntorero del Chacarita. Puntorero del Chacarita. Difícil. Bueno, pero era la distinción. Tengo más memoria para la gente que para la figurita. ¿Vos jugabas puntorero? Puntorero Neumann. Claro. Para su lati. Bueno, eh... Bueno, tiene para mucho carneval y dele. Entonces, ¿qué? Se va por eso la gente del colegio. ¿Por qué? Porque... Porque las figuritas son difíciles. Nosotros diseñamos un plan. ¿Un plan de fin? Que es aprendamos jorobando. ¿Cómo es eso? Así entiende más rápido. Para que, claro, para que la educación sea una diversión. Para que les quede adentro. Claro. Educación blanda, dice usted. No, no. Aprendamos jorobando. ¿Y cómo es el sistema? Sí, bueno, qué sé yo. Tenemos, por ejemplo, un juego de truco que los reyes son los de la dinastía de Borbón en Francia. Ajá. Entonces, el rey de copa es Enrique IV. Ajá. El rey de basto, qué sé yo, Luis XIII. Sí. El rey de oro, Luis XIV. El rey de espada, Luis XV. Sí. Y el cuatro de copa, qué sé yo. Tronato. Ah, bueno, está bien. Eso es un juego interesante. Cada carta es un personaje histórico. Y así retiene más. Claro, y el chico retiene todo, retiene todo. Ajá. Jugando a las cartas. Jugando a las cartas. ¿Y el ancho de espada quién es? El ancho de espada es... El macho. ¿Eh? El macho, ¿quién es? El macho. El ancho, el más importante. Sí, claro. ¿Qué me dice? No, señor, le dice así, tengo el macho. Usted no dice, guarda, que tiene el macho. No, señor, yo digo, tengo la de espada. No, digo usted, usted ya tengo el macho. Sí, sí, así. Yo cada uno... ¿Qué me dice? El ancho falso. El ancho falso. ¿No dice usted que tiene el ancho falso? Yo no digo nada, señor. ¿Que tiene un siete falso? No, 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 yo digo... ¿Y el bravo? ¿El siete bravo? ¿El siete bravo? Este... Bueno, vamos a despedirlo, Andrés. Porque a la hora que viene pregunta... No tiene nada que decir sobre la educación. No, no sabe. No sabe, verdaderamente usted no sabe lo que está pasando. O no se quiere involucrar. No, discúlpeme, acá lo que no sabe son ustedes, que no saben a quién invitan, porque yo soy psicólogo, no soy educador. Pero usted fue preceptor. ¿Qué tiene que ver? Que fue preceptor, fue profesor, y qué... Acá tenemos todo el prontuario. Currículum. Ahí está, dice, fue preceptor y Ortiva de... No, Ortiva no. La directora. El jefe de celadores. Seguro, pero seguro. Fui jefe de disciplina. Fui profesor. Para cacharte a alguno que venía a fumar al baño. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Apague eso. Dice, ya no está prendido. Bueno, pero qué tiene que ver, que yo me haya desempeñado en funciones dentro de un colegio, no quiere decir que yo esté capacitado para hablar de todo el complejo sistema educativo. Usted debería llamar al Ministro de Educación. No, a mí. Usted está durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Hablaron con él? No, no, me atendió uno, uno menos cuarto, dice, señor Ministro, dice, lamentablemente está durmiendo. A esta hora duerme. Pero bueno. No sé quién es el Ministro de Educación ahora. De la Nación. Sí. Graciela Llanetari. Ah, mirá. Al anterior lo conocía yo. Y sabe, este, al que conozco es el de la universidad. Ah, el Jaim Echeverry. Vivió unos libros interesantes. Guillermo Jaim Echeverry. Sí, sí. Bueno, tampoco está el... Echeverry. ¿El rector de la universidad no está tampoco? No, no está. Bueno, ¿y con quién tengo el gusto de hablar? Con el licenciado Rolón. Ah. ¿Y usted qué hace acá? ¿Se le coló en la casa al doctor Echeverry? No, señor, yo estoy tratando de presentar un proyecto para aunar el funcionamiento de todos los gabinetes en los colegios secundarios. Ah, los gabinetes psicológicos. El gabinete de física. Sí. Nosotros íbamos ahí a hacer experimentos y yo gritaba desde atrás, el diablo anda suelto, cosa de mandinga, y salía corriendo. Iba a corobar, digamos. ¿Usted qué es director de biblioteca? ¡Ay, cuna! ¡Es increíble! ¿Cómo lo querrían los profesores de física usted, no? Apaguen todo. Entendían un mechero. ¡Ah! ¡Cosa de mandinga! ¡El diablo anda suelto! ¡Oh, milagro, milagro! ¿Qué alumno popular sería usted en la clase de química, no? Sí, muy popular. Retíresele. Sí. Bueno, eh... Dolina no cree que me lo he descubierto. Bueno. Bueno. Bueno, mire, yo me voy, porque al final vine acá y de lo que yo quería hablar... Sí, ¿de qué quería hablar? No, ahora no quiero. ¿Quiere quiere hablar? Desde este programa viene cualquiera y habla cualquiera. Bueno, yo no soy cualquiera, yo he estudiado muchos años para tener el título que tengo. Para venir a un programa, estudia muchos años, no le va a ir mal. No lo van a invitar más. Así me va. No lo vamos a invitar más, estudió muchos años. Muy complicado, eh. ¿Qué quería decir? Dígalo sin miedo, acá... Acá son quitados. Acá, sí, señor, no censuramos a nadie, mirá, 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 porque no nos importa, ni tampoco. No, yo quería hablar de la importancia que tiene, que es fundamental que se empiecen a unar criterios para trabajar en los gabinetes, en los colegios secundarios y primarios. Gracias, doctor. Gracias, gracias. No espere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay que nivelar. Hay que nivelar. Hay que nivelar. Cuando le digamos... No puede ser. Nadie se preocupa por la psicología de los chicos. Usted tiene... Cultura al día. Pausa. Entre el baño y la tortuga. ¿Qué? Bueno, porque son dos monografías. Una se refiere al baño. Sí. Y otra a la tortuga. Ajá. ¿Eh? Esta, la del baño es... Gane espacio en el baño, porque veo que los baños a veces son muy estrechos. Sí. Y ahora vienen los departamentos con baños chiquititos. Todo chiquitito. Claro, claro. Departamentos muy lujosos, mejor dicho, muy caros, pero también muy estrictos. No, el baño es muy chico y no se puede. A veces no se puede. Poca intimidad porque las paredes son muy finitas. Claro, muy finitas. Mucho ladrillo hueco. Mucho ladrillo hueco. Usted se está baleando y por ahí rosa la toalla contra los azulejos y tiembla todo el edificio. Sí. ¿Qué haces? Claro. Si quiere aprovechar al máximo los pocos espacios libres del baño... No entre. Eh, claro. Tome nota de estos consejos. Verá cuánto se puede hacer con un par de estantes por aquí y algunos efectos ópticos por allí. ¿Efectos especiales en el baño? Claro, sí, vidrio de aumento, todas esas cosas. Sale humo. Sí, sí. Ilusiones del viejo y de la vieja. Para tener las toallas bien a mano, llévelas. Llévelas usted a mano. Nada mejor que instalar un toallero. Muy bien. Está bien, ¿eh? Claro, te clava un clavo y cuelga la toalla ahí. No, un toallero, no un clavo. Eh, un clavo, ¿para qué sirve? Para colgar la toalla. Un clavo para la toalla chica y un clavo para la toalla grata. Claro. Y otro clavo para otra toallita por ahí. Bueno, eh... Un toallero con repisa en la parte superior. Esto le permitirá colgar las toallas que tenga en uso. ¿Qué cosa? Colgar las toallas que tenga en uso. Y guardar arriba las restantes. ¿Cómo las restantes? No hay restantes. Es la toalla. Es la toalla que está en uso. No, pero usted no va a tener una sola toalla en el baño. ¿Y para qué? Si no se ensucia la toalla, sirve para secarlo a uno, cuando uno está limpio. Y bueno, pero se llena de la grasitud del cuerpo. ¿Pero qué? ¿Vos te secás antes de bañarte? Claro. No, pero igual le queda. El cuerpo tiene una grasitud natural, Alejandro. ¿Qué va a tener grasitud natural? El tuyo. El tuyo tendrá. El tuyo tendrá. El tuyo tendrá nosotros. Yo la verdad que... Gracias a Dios. Sacá la mano. Después de... Sí. Aproveche el espacio que queda arriba de la ducha. ¿Para qué? No sirve para nada. Lo llevo. Lo llevo, ¿qué dice? Para poner ahí una estantería. ¿Estantería de qué? ¿Qué? Quiero ponerme a saltar. Sí, ¿qué guarda ahí? Las copas. Azúcar, guarda hierba. Ahí se puede colocar los jampuses, las cremas de enjuague y aceites bien ordeñados. Bien ordenados. Aceite. Aceite. ¿Por qué vamos a poner aceite en el baño? Aceite de baño, Alejandro. Mi hijo dice, anda, buscame el aceite al baño que voy a hacer unos huevos fritos. Tráeme el de maíz. Dice, no traiga el de oliva para el huevo frito. Sí, porque sale un gusto. Sale un gusto, sí, feo con el oliva. También se puede aprovechar del mismo modo el espacio que queda, entre la bañera y la pared. Nada queda. La bañera la tengo amurada a la pared, que la voy a tener en el medio. Entre la bañera y la pared. Y previo que en la pared está uno. Claro. Está bañando ahí. Y que le quedan unos 15, 20 centímetros. ¿Qué uno utiliza cuando hace baño de inmersión para apoyar la cabeza? ¿Qué? No tengo. ¿Usted cuando hace baño de inmersión? Sí, sí, hago lo que usted dice. ¿No apoya la cabeza? Sí, pongo la cabeza ahí, así, ¿ves? Claro. Claro, se pone una toallita de almohada. Sí. Usted se hará baño de inmersión para sacarse la grasitud. Nosotros no tenemos. Claro. El baño parecerá más amplio si se dividen los espacios mediante desniveles, mamparas o cabinas. Desniveles, que hace escalón en el baño. Ya es peligroso, ya es resbaloso así nomás y peligroso. Te imaginas con desniveles. Por ejemplo, un escalón pequeño ante la bañera y una mampara de espejo que separa el inodoro y el bidé. Ah, claro. Va a quedar lindo, ¿eh? Impresionante, le digo. No sé, en el espejo. Y un teléfono público. Sí. Y lo sacan ahí cuando viene de la revista Cara, ¿vió? Claro. Lo sacan ahí. Hola. Sentado ahí. Darán un nuevo aire, dice. Sí. Sí, hace falta. Sí, abrí, dice. Esta mampara. ¿Cuál? Esta. Además se puede aprovechar para colgar elementos que hagan falta. Qué sé yo, ¿qué puede hacer falta? No sé. No, para colgar los calzoncillos, todas las cosas. No, queda feo. Ya, las que uno, las medias que uno lava. Y la, claro, la escurre ahí. La escurre y la escuelga y se secan ahí, para que van a andar mandándolas al lavadero. Van a tardar un poco más, ¿no? Claro, tarda un poco más porque veo que siempre entra alguno. Sí, hay humedad. Claro, hay humedad en el baño, sí. Bueno, si tiene uno de esos depósitos de baño a la vista, claro, en el jardín, por ejemplo, ¿cómo va a tener un depósito de baño a la vista? Claro, quiere decir que no está murado. ¿Quién? No está, digamos, detrás de los azulejos. ¿Cómo no va a estar murado? ¿Qué lo lleva usted, el depósito? El depósito mochila, que le dicen. Ah, sí, que lo lleva el tipo en la espalda. Claro. ¿Qué llevas ahí? Ya lo ves, dice. Por la duda. Depósito. Sí, sí, lleva todo puesto el tipo. Puede pintarlo del mismo color de la pared para disimular. ¿Para disimular qué? Nada. Para que no se note que es el depósito. No se note, ¿cómo no se va a llevar un bruto depósito de 20 litros de fierro del ferrocarril? Por más que lo pinté del mismo color que la pared, se va a notar. Sí. Y mejor que se note, se note, si no, no sabés dónde agarrar. Claro. Sí, si no se nota, que andás buscando el botón por todo el baño, en cuatro patas. O esos baños modernos. Sí. Que vos no sabés dónde está la cadena. ¿Dónde está? Eh, empezá a apretar todo lo que encontrás ahí, a ver. Una desesperación porque yo no me puedo ir así, dice. Claro. ¿Qué va a decir esta gente? Y le golpean de afuera. Ah, golpeame. ¡Ya va! Sí, lo veo como viene ahora eso que las canillas del lavatorio que sale el agua sin que usted apriete nada. Usted pone las manos abajo y le sale el agua sola. Yo me pegué un susto un día, salí corriendo. Me fui a lavar las manos y salió el agua sola. ¡Ay, Juna! Digo yo. Acá hay alguien. Te sale poquita. Primero estuvo de media hora tratando de encontrar la canilla. Estando arriba, apretado. Y no hay manera, ¿eh? No, no. Bueno. Dice, este... Ah, no. Si tiene uno de estos depósitos, ¿no? Puede construir un armario que lo rodee y lo esconda. A usted. Ah, no, al depósito. Claro. Lo disimula. Claro. Es un armario, usted abre el armario y... Sí. Tiene acá algo y encuentra el depósito. Sí. ¿Y la cadena cómo sale del armario? Usted tiene que abrir el armario para tirar la cadena. Claro, claro. Qué lindo tener la llave uno del... Claro. Del armario. Y no se la da nadie. Y va el tipo al baño. Claro. Este será el lugar ideal para guardar medicamentos, ¿eh? Que deben estar fuera del alcance de los niños. Ajá. Sí. Están fuera del alcance hasta que los niños se enteran que están ahí. Claro. Después van. Pero el alcance quiere decir que son caros. Sí. ¿Para qué quieren los niños el remedio? Sí. ¿Qué van a hacer los niños con el medicamento? Se automedican los pibes ahora. Más que tomárselo. Ah, bueno. Ni más ni menos, mire usted. Hay que aprovechar todos los huecos que haya en el baño, dijo el paisano. Señora. Así que... Permiso, señora. Y construir en ellos armarios. ¡Epa! Oh, mirá vos. Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Era grande el piráutico. Allí se pueden guardar los cosméticos y otros elementos. Sí. Así me dijo uno que yo no le quería prestar. ¿Ah, sí? ¿Le dijo que se los guardara? Sí. Me dijo que los guardaran en el armario. En el armario. Hoy en día, las casas de sanitarios... Ah. Los hospitales. ¿Qué son casas hechas de sanitarios así? Claro, ahí en Córdoba y Ayacucho. Sí. Obras sanitarios. Claro. Fabrican estos muebles con todas las comodidades. ¿Qué muebles? Esto que... Muebles no, muebles para disimular el... El depósito. El depósito. Claro. Y todo para el disimulo. Sí. Qué afán de disimular todo. ¿Por qué no disimula el inodoro también? Claro, disimulelo, póngale ahí, qué sé yo, una mesita ratona. Claro. Entonces... Entra el tipo, al baño, otro disimulado. Sí. Es el que no sé cómo voy a hacer para disimular soy yo. Claro. Ahora en la mesita ratona uno generalmente tiene un candelabro con vela. Claro, claro. Tiene que tratar de correr todo ahí. Entonces, qué sé yo, usted corre la tapa de la mesa ratona y las velas y aparece... Pero todo secreto tiene... Y prende una vela también. La barricueva aparece el baño ese. A San Judas. Sí. Una velita. Este. Qué lindo, disimular todo en el baño. Todo, todo disimulado. La bañadera también. Ese era el baño este, dice yo. Un piano. ¿Un piano? Un piano ahí, que en realidad es la bañadera. Usted lo abre el piano y se mete. Qué lindo. Le levanta la tapa. Claro. Ah, de cobre. Le toca la cucaracha. Bueno. El espejo en la puerta interior del baño. Sí. O en una de las paredes. No, el espejo adelante la pileta. Claro, del lavatorio. No, pero le da más sensación de un espacio más grande el espejo en la pared. Ah, sí, sí, porque yo no me doy cuenta. Me creo que... ¿Y cómo es? ¿Te estás lavando la cara? ¿Por qué no dibujás? En vez de un espejo, pones un cuadro donde pintás como que el baño sigue 10 metros para allá. Claro. Es un paisaje. El espejo en la puerta o en una de las paredes es un recurso ideal para dar la sensación de amplitud. Claro. Pero cuidado. Hay que colocar solo uno. ¿Por qué? Porque si se coloca otro enfrente puede producir el efecto contrario. Ah, que te achiquité. Efecto contrario. Crédala con efecto contrario y la bola vuelve. Pero, ¿y cómo es? Que te ves varias veces. Te ves muchas veces y ya no sabés qué secar. Claro. Estás secando a otro. Claro. No sabés cuál sos. Claro. Cuál es el de verdad, ¿no? Sí, sí. O te ves un costado y te parece que es el otro. Sí, sí. Igual que los peluqueros cuando te ponen el espejo atrás para que te vea cómo te quedó atrás. ¿Quiere ver cómo le quedó atrás? No, le digo. Un peluquero me contó que tenía una foto, el de un tipo. Claro. Pegada ahí es una foto de... Y se miraba el tipo y estaba siempre bien cortadito, ¿no? De eso de la foto de propaganda. Una foto de esas que tienen los peluqueros. Claro, por eso. Creo que son tipos... Todos los peluqueros nos quedan bien. Sí, siempre bien peinados. El de la propaganda de alerta era. Sí. Sí, pues. Del fijador. ¿De qué? Del fijador. Ah. Sí, escuchá. No, no, no. Déjelo. Y entonces te mostraba del costadito y estaba bien siempre. Yo voy siempre a una peluquería moderna, una peluquería muy moderna, ¿no? ¿Una telier? No, una peluquería. Y ahí... En telier queda así. En telier queda así. En telier allá, en telier al fondo. Sí, en el matadero. En el matadero, sí. Llamo a Alisandro de la Torre ahora en la calle. Sí. ¿Y la peluquería de cuál? ¿Los muchachos, dice usted? Una peluquería de esas que hay más de un peluquero, ¿vio? Ah, sí. Sí, la peluquería grande. Mucho, pues. Mucha gente hay. Sí. ¿Vos qué dices? Peluquería ex de no sé quién. Ex de Jordano, dice vos. No, esta no dice una. Gustavo Jordano, sí, era peluquero. No, no. O ex romano. Ex, y uno no sabe si son ex porque los han echado por malo o por qué. Claro, ex empleados de tal cosa. Del correo. Claro, del correo. O es odontólogo. Sí. Claro, que para no tirar el guardapolvo. Y el sillón. Y el sillón. Y le ven, pero dice, ¿qué te parece si ponele que no anda? Usted, de dentista, ¿vio a la gente como es dejada? Sí, claro. Uno va al dentista cada año y en cambio a cortarse el pelo va cada rato. Entonces, estaba Ragán ahí con todos los otros. Y le dijo, che, vamos a poner una peluquería. Total, no tenemos que poner nada. El local lo tenemos. Sí, sí. El sillón también lo tenemos. Sí. El guardapolvo. Ahí donde usábamos para escupir. Lavamos la cabeza. Lavamos el marote. Claro. Claro. Y los vasitos eso para enjuagar. Y los vasitos eso le convidamos a algo. Vivo que en las peluquerías ahora le convidan algo. Sí. Y anestesiar también por las dudas. Para que no se queje el tiempo. Claro, porque sí. Te duermen. Te duermen, así no hablan. Claro. Incluso puede ser una especie de servicio complementario, ¿no? Dar los dos servicios al mismo tiempo. Claro, peluquería y odontología. Para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Porque a uno le fastidia ir a la peluquería y le fastidia ir al dentista. Entonces las dos cosas. Tipo, te corta el pelo y te saca tres, cuatro muelas que la tenés mal. Sí, dice, como peluquero no es malo, ¿eh? Sí, sí. Claro, porque según quién te atienda. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Y claro, vos tenés que elegir. Vas a ir. ¿Quién querés que te atienda? Ahí Paul. 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 Se llama Paul. Paul. Según el dentista. Uh, ese no es nada de dientes. Está Miguel, si no, también, ¿eh? Miguel está desocupado. ¿Y qué tiene? Miguel, ¿pero qué va un cabarente? Paul, Miguel. Son nombres de peluquero o de dentista. Claro. Barragán también, ahora se cambió el nombre. ¿Así de cómo se hace llamar? Petit Louis. ¿Petit Louis? Petit Louis. ¿Se teñía el pelo medio amarillito? Sí, sí. Se teñía el pelo de amarillo y... Oh, oh, oh. Este... Te dan revistas de dentistas. Uy, Dios. Claro, viste que en las peluquerías te dan revistas con... Con peinado. Ah, no. Acá hay, este... La moda del comedor. Sí, la moda europea, los nuevos diseños... La moda europea, los nuevos diseños 98, dentaduras postizas. Ortodoncia 98, dice. Sí, y aparece ahí, este... Sí, sí. La nueva modalidad, la nueva extracción. Ah, pero cómo es que fue una sociedad, pusieron entre un odontólogo y un coafer. Un chofer tienen también, sí. No, no, digo, y un peluquero. No, son todos dentistas, pero... Ah, pero ¿saben de cortar el pelo? Y vos vas aprendiendo. A ver, bueno. Ahora, ¿viste que hacen la propaganda que venden una maquinita que te podés cortar el pelo? Claro, hasta un niño puede hacerlo, una maquinita que te la cortas o... Sí. De arranque. ¿Usted no ve nunca esos canales que venden cosas? Sí, sí, sprayetes. Eh, cómo me gustan las cosas que ve. ¿A usted qué es lo que más le gusta de todo lo que venden? A mí me gusta la cortoda de césped. Ah, qué lindo. A usted le viene bien, eh, para... Sí, yo... ...el departamento. No, pero me gusta. Me gusta porque veo que tiene muchas velocidades. Sí, qué lindo, eh. No va a chocar. ¿Y por qué, por ejemplo, a usted, por más que no tenga césped, por ahí sale... ...el sábado domingo va a la plaza y corta un poco, ¿verdad? Se ofrece, se ofrece como placer. Claro. ¿Y sabe cuál me gusta? ¿Ve la caña de pescar esa que se hace así, chiquitita? Sí. ¿Eh? Es así, más o menos. Ajá. Pero se va agrandando. Usted la va doblando. Sí, sí, la viste. Recuerdo Constantinopla. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale? Es como un metro de carpintero que se va plegando. Sí, sí, sí. Claro, una cosa así. Un metro de dos metros. Este... Y, no sé, creo que salía algo de 90 pesos. No, qué mal. 90 mil. No, pero ¿y para qué? A mí no me gusta pescar. ¿Para qué la quiero? Pero no veo que le viene con las carnadas esas. No le gusta pescar. ¿Con lumbri? ¿Se viene con la lumbri? Pero no es de verdad. ¿Cómo? Es una especie de falsificación de lombril. Sí, pero ¿te crees que los pescados son solos? Y salen y cuando vos estás con esa caña salen los pescados, sacan la cabeza afuera y te hacen así. ¿Me vas a pescar y poneme una lumbri como la gente? Te guiña el ojo el pescado. Cosa difícil en el pescado, ¿no? Sí, claro. Escúcheme, ¿cuánto valen las lumbrices estas? ¿Cómo son? Bueno, hay de varios tamaños. Según si usted quiere ir a pescar peces grandes o peces pequeños. Después hay algunas que parecen como si fueran moluscos. Ah, mirá vos. Que se mueven. Otra que da la sensación de un pez en huida. ¿Un pez qué? En huida. En huida. Es nada, directamente. Claro. Me la va a buscar y es una bolsita vacía. No, no, no. Pero se mueve así como si fuera un pececito que se está escapando y entonces esto atrae la atención de los peces. Pero es que es eléctrico eso, ¿no es cierto? No, por el movimiento del agua mismo. Y si usted está pescando en un lugar donde justo el agua no se mueve... El agua siempre se mueve un poco. Por ahí usted está pescando en un lago tranquilo, no se mueve el agua. Entonces está el pescado que parece que no se moviera tampoco. No, pero aparte, escúcheme, usted le baja un poco la caña, le sube la caña... Al pescado lo único que pasa. Pero escúcheme, usted lo tiene que atraer al pescado. En ese caso venden otras cosas. Yo me lo quiero comer, escúcheme. Para eso compra otra cosa en Sprayet. Claro. Y escúcheme, ¿qué otra cosa tiene para pesca? Porque nosotros somos muy aficionados a la pesca. ¿Así? Acá con mi tío. Sí, yo voy yo. Yo de chiquito lo llevaba a pescar. Sí, sí. Así nos metíamos desnudos los cañadores a pescar ranas. Sí. Sí. Sí, sí. Con la bolsa. Ya pintaba bien para... Sí. Y bueno... Para carnada. Para carnada. ¿Qué otra cosa tiene? Sí. Pachaba la rana. Para... ¿Usted quiere, digamos, ver todos los productos o para pesca? No, no. A mí me gustan estas casas, vio, que venden... Sí, todas esas porquerías. ...chichitos, todas esas porquerías, brújulas. Estaba en la vidriera acá con mi tío. Sí. Y vimos todas esas botas hasta las verijas. ¿Qué vis? Ah, para cazadores. ¿Cuánto vale? Tiene botas hasta las verijas ahí porque nosotros nos metemos para cazadores. El otro día nos metimos ahí. ¿Cuánto vale? Hay uno que es muy lindo que es como si fuera un enterito de goma. ¿Pero y no? ¿Cómo un enterito de goma? Claro, usted se lo pone como si fuera un jardinero. Pero es como el del buzo, como el del buzo. No, el del buzo es cerrado. Este es como si fuera un jardinero. Porque eso... No, un jardinero. Nunca, nunca había un jardinero. Sí, sí, al lado de casa. Sí, como no, yo te digo... Don Cosme, que está siempre agachado, vio. Camina así medio en cuatro patas. La otra vez estaba arrancando unas raíces, pobre. Salió de golpe una raíz. Había un rosal ahí con un palo. Ah, lo tuvimos que llevar a su bizarresta, ¿se acuerda? Me acuerdo, estaba ensartado, pobre. Ay, cómo gritaba ese hombre, tío. Parecía un chacho. Así que he visto, jardinero. No, 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 pero digo la prenda de vestir, el jardinero. Sí, un mameluco. La prenda de vestir, el jardinero. Te amo, como un mamelujo. Un mamelujo. Como un mamelujo, pero de goma. Mamelujo de goma. Mirá, claro, la gente vio que... Que, claro, porque tiene los tiradores de goma, entonces nunca te queda chico. Claro, se tira. No, mira que creces. No, bueno. ¿Y eso para meterse en el agua? Claro. A Mar del Plata, podemos llevarlo, tío, ¿eh? Sí, cómo no. No, a Mar del Plata no. Está siempre tan fría el agua. Nos metemos ahí con los mamelucos de goma y ¿quién nos pisa el poncho? Pero no... Escúcheme, no es para ir a nadar. Es para meterse, si usted va, por ejemplo, a cazar una laguna, va a cazar patos. Ah, cazar. Cazar una laguna, cazar patos, una laguna. ¿Y dónde quiere cazar los patos? ¿Eh? ¿Dónde quiere cazar los patos? Yo no quiero en ningún lado cazar patos, discúlpeme. Bueno, pero para... ¿Qué le hace pensar que yo quiero cazar patos? Bueno. Ya dijo que... Mirá, acá viene mi señora. Mirá, pasá que justo aquí estamos con el tío Oscar. Bueno. Este... Mi señora también le interesa mucho. Viene preparada ya para pescar. Viene de cazadora. Sí, claro. Este... Entramos acá con el tío Oscar a este negocio para comprar cosas para pescadores. Usted sabe cómo nos gusta a nosotros. Usted no. Usted es mi marido. Usted es mi señora, ¿eh? Sí. Lili. Este... Bueno. Le digo, esto es muy lindo, pero permite tanto si quiere ir a cazar o si quiere ir a pescar una laguna también. ¿Y usted qué me aconseja? ¿Ir a cazar o ir a pescar una laguna? Bueno, que se sea lo que le gusta. A mí me gusta la caza, no me gusta la pesca. A mí no me importa lo que le gusta. A vos la caza no te interesa. Claro. Y nunca estás en casa. Nunca. Bueno, no empecemos acá... No, no te lo digo, viste. ...delante del hombre. Una discusión delante del tío Oscar. No, 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 no. Portarte bien. Mirá cómo te viniste. El tío Oscar. Dejame tranquila, tío. Dejelátigo, dejelátigo. Te viniste pa' Carnada hoy. Porque es el cumpleaños de papi hoy. No, 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 no. Sí. Sí. Que escúcheme, tizas mosca artificiales, ¿no tiene? Sí. Sí, 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 para encarnar, dice usted. Sí. Sí. ¿Cuánto vale una mosca artificial? Y bueno, tengo todo un set. Viene en... ¿Viene? Viene en... ¿Viene en...? ¿Viene en...? ¿Viene en...? ¿Viene en...? ¿Viene en...? Ah, la mosca set, set. No, no. Que te pica y te dormís. No, viene una cajita con diez mosquitas. Ay, qué linda. Ay, qué linda. ¿Y son todas de un mismo pelo? No son de pelo, señor. No, no, pero digo, de un mismo color. No, no. Son de moscas tovianas. Hay de distintas... ¿Qué clase de moscas son? Porque hay moscas y moscas, señor. Sí, no, no va a comparar. Pero hay de distintos colores. Está la mosca castelo. La mosca blanca. La mosca blanca, sí. Sí. Y después está la... La mosca esa de la quereza. Ah, bueno. Ah, qué ajá. El tábano está. Que Dios me ha puesto sobre esta ciudad. Sí. La zumbona. La zumbona también. Mándele saludos. Este, bueno, y la cajita esta con diez moscas, miren qué linda, de distintos colores, porque los peces los atraen los colores. Ah. Esta la tengo buen precio. Está 60 pesos. ¿60 pesos? Diez mosca. Vamos al bolillo de la esquina y son gratis. Porque con esa plata compro pescado en la pescadería, que no tengo que pescar. Escúcheme, y linternas, linternas tiene para... Porque a nosotros en el campamento también no hace falta linterna, ¿eh? Bueno, una buena linterna. ¿Usted tiene subacuáticas? ¿Eh? ¿Subacuáticas? No, linterna, linterna. Bueno, pero de las que se pueden usar abajo el agua. Las que quiero mirar abajo el agua, señor. Sí, si total, yo no lo voy a ir a pescar abajo el agua. Mira, mirá, a ver, ¿qué se cree? ¿Que es un cine inundado? Déjeme de embromar. Bueno, una linterna común. Tengo una linterna común. Tengo una linterna que es baliza. La linterna baliza. Ah, de un lado es baliza y del otro linterna, sí, ya sé. Claro, usted la prende, por ejemplo, cuando usted va en el coche y de repente se le para. Ah, pero no tengo. Entonces, usted prende la baliza para que todo el mundo lo vea y no se lo lleven por delante. Claro. Bueno, no quiero, no quiero porque no tenemos auto nosotros, ¿cierto, tío? No, nosotros vamos a colectivo. Bueno, pero mire. Vamos a colectivo a cazar. También tiene otra que... A Justo Darac vamos a cazar nosotros siempre. ¿No tiene otra que sirve, tío? Y a Guaminí también. A Guaminí también, dijo el tío. Ah, bueno. Tengo esta otra que sirve de sol de noche. ¿Cierto, mi amor? Sí, mi amor. ¿Te acordás el día que fuimos a Justo Darac? Y que cazábamos, cómo nos divertimos, ¿eh? Yo no me divertí. Bueno, pero nosotros sí, ¿cierto, tío? Sí. A ella le gusta. Horrible. Ella la llevamos para que nos cocine, ¿cierto? ¿La burra para qué va a ir? Está de mal humor, ¿eh? Sí, ya me di cuenta, señor. Sí, sí. Bueno, ¿quiere una linterna que se alumbra como si fuera un sol de noche? Entonces deme un sol de noche para ahí. ¿Por qué quiere una linterna? Bueno, no, pero no lo mismo. ¿Te la va a cobrar más cara? ¿Y para qué? Porque esa pila, señor, el sol de noche, usted tiene que ir con la garrafita. Que no sé, escúcheme. Pero el sol de noche tiene que llevar la garrafita, la camisa. Guárdeselo. ¿Alquilan carpas acá también? Ahí está, carpas. ¿Venden carpas? Venden. Vamos a comprar una para nosotros. No, pero después de todo, la compramos, la vamos a alquilar. No la alquilan. Cóprala, viejo. Yo la vendo porque conviene más que alquilar. ¿Qué conviene más? Y conviene más comprarla. Porque usted la usó dos veces y ya... ¿Y la qué? Y ya la amortizó porque con dos alquileres... ¿Y te quiso qué? ¿Qué te crees? Ya la amortizó. No me venís a amortizar. No, no, porque con dos alquileres se paga una carpa. Por ejemplo, ¿cuánto vale una carpa? Y según quiere iglú... No, no, ¿cuánto vale una carpa? ¿Y pero de qué? ¿Un iglú no quiero, quiero una carpa. Ahora acabo para cuatro persiguitos. Nosotros salimos siempre en verano. ¿Sabés lo que puede durar? Un iglú. Ahí en el medio del campo. El solazo, el mediodía. Aquí con esta... Después vos querés que te lo devolvamos, el iglú. No, pero se llama iglú por la forma. Bueno, no me importa cómo se llame, señor. Bueno, ¿para cuántas personas? ¿Cuánto vale una carpa? ¿Para cuántas personas? Doscientas. ¿Cuánto vale? No, no tengo... Te pregunto a todos. Tengo para cuatro, para ocho, para dos. Bueno, para cuatro. Una carpa para cuatro. ¿La quieres con colchón inflable o sin... No, quiero. Las bolsas de dormir ya las tenemos. Claro. O sea, la carpa más sencilla para cuatro personas. Ah, y las bolsas de dormir... Sabes que son peligrosas, ¿eh? Muy peligrosas. ¿Te acordás lo que pasó aquella vez que nos corrieron? Por el cierre. ¿Cuándo nos corrieron? Nah, fuimos a dormir a un campo como intrusos. Ah, sin permiso. Y estábamos durmiendo los tres en las bolsas de dormir. Yo en el medio estaba. Claro. Sí, siempre, tío. Y vino el tipo. Vino el tipo a corrernos con una escopeta. Y nosotros salimos corriendo, pero no tuvimos tiempo de salir de adentro a la bolsa. Usted sabe aquí lo que era aquello nosotros saltando. Como en una carrera de embolsado, ¿se acuerda, tío? Y el tipo que nos tiraba a tiro. No tire, no tire. Y gritamos de adentro a la bolsa y no queríamos, no podíamos salir. Que se nos trabaron los cierres. Claro. ¿Se acuerda que estábamos en la estación esperando el tren y él nos trae adentro a la bolsa? Se te enganchó a vos, nene. ¿Te acordás que lo que hiciste es subir y... Sí. Y que no podíamos salir. Venimos en el tren embolsado nomás. Pero calentitos. Sabés que yo tenía los boletos de ida y vuelta dentro de la bolsa y no la podíamos sacar. Y le digo al guarda, los tengo acá adentro los boletos, pero... Y el guarda que me tía la mano, ¿se acuerda? Sí, sí. A vos te me... ¿Cómo no me voy a acordar? Y vos, vos te quedabas aquí, esa sobrina. Un poquito más abajo, más arriba. Le estaba indicando. Ahí no. Por ahí, por ahí, decía. Claro, que me sacó a mí... Me acuerdo que se creyó que era el boleto y era una de esas cosas de las balanzas de Palermo. Sí. Que se pesaba usted. El peso y la suerte. Sí. Ajá. Dice, una mano amiga lo va a hacer muy feliz. Te sale la medida también, la altura te sale. Sí, sí. Pero a mí justo me agarró agachándome. Porque yo no veía bien. Sí. No veía, entonces me agaché para mirar bien y me salió. Sí, menos altura. Me salió a menos altura e incluso dice, buena suerte para los petizos, decía él. La tarjeta. Siempre a favor. Bueno. ¿Quiere la carpa o no quiere la carpa? Discúlpeme, ¿no? Ah, qué mala voluntad, querido. No, no, está bien, pero hace media hora que me tiré acá. Ah, señoras, casas de pesca y camping, ¿eh? Bueno, también. Y me han atendido siempre bien, ¿no? Como un señor, como lo que sos, viejo. No, no, claro, como lo que sos. Como lo que sos. Yo no soy un señor. No somos, no lo que somos. Discúlpeme, señor, no quise molestar. Yo le puedo nombrar la proveeduría deportiva. Sí, señor. Bueno. Está más, ¿no? Está bien. Acá es el jabalí de casero. El jabalí de casero. Sí, ahí me compré. ¿Una carpa? No, no. Si no, la tendría. ¿Por qué se cree que me quiero comprar una carpa? Porque no tengo. Bueno, está bien. ¿Por qué se cree que yo compro carpa de vicio, nomás? Está bien, señor, discúlpeme. 280 dólares sale la carpa para cuatro personas. ¿Y alquilarla? Y alquilarla sale 90 dólares. Entonces, no es que la mitad, ¿ves? Que usted me está mintiendo. Me dijo que con dos alquileres ya amortizaba la carpa. Y no es así. Son tres alquileres. Tres alquileres y un poquito. Tres alquileres y diez pesos. Por lo que ustedes van. Por lo que vamos, la verdad. No, ahora vamos a emparecer. No, vamos a ver por qué, porque no tenemos carpa. Ah. Si no, digamos siempre. Que la arme, entonces. Yo no sé armarla. Yo te digo desde ya. ¿Cómo no viene armada? No, señor, no viene armada. La que está armada es nuestra. Yo no la armo. Tío, usted no quiere hacer nunca nada, ¿eh? Yo no la armo, no. Yo te voy, te cebo más, te encarno ahí la... Sí, ya sabemos. Yo no te hago nada. Tiene la impusión. Yo no la compraría porque después no sirve. ¿Qué hacemos con la carpa? ¿Qué vas a ir al fondo de casa a dormir? Sí, pero qué lindo, ¿no? Cuando nos peleamos, ¿no es cierto, vieja? Vos te vas a dormir a la cara. ¿Yo? Vos no es el que es mal llevado. Vos tendrás que ir. El riesgo de alquilarla es que andás a ver quién estuvo antes. No sé si la desinfectan acá, le echan algo. La limpian bien. Claro. Yo soy la loca de la limpieza. Le digo la verdad. Ah, de la limpieza no me había dado cuenta. Porque tuvimos problemas, ¿eh? Así es. Que alquilamos una carpa que estaba muy usada, ¿eh? Sí. Porque encontramos un japonés adentro cuando lo fuimos. Fuimos a armar la carpa y la desplegamos ahí. Por ahí, damos vuelta una lona y sale un tipo y saluda, ¿sí? Una reverencia. Muy amable el tipo. Muy amable. Muy amable el tipo. No sé qué nos dijo, pobre. Incluso no el primer día. No, no. Era el quinto día. Parece que ya venía... Plegaron la carpa alguno y lo dejaron al japonés ahí, pobre. Eso es lo que nos trataba de decir el hombre en su media lengua. No, no. Es que hablaba. Claro. Yo cuando apareció, ¿te acordás que le dije enseguida? Tranquilo, amigo, que la guerra ya terminó. Un espía, era. Bueno, pero discúlpeme, tiene carpas más económicas también. Si quiere y que se arman solas porque son inflables. Inflables. ¿Cómo inflables? Claro. ¿Quién va a inflar? Yo no voy a inflar. No. Ya te digo. Pero... Trae esos infladores que uno los conecta en el encendedor del auto y no termina de inflarlo. No tenemos auto. Claro, no tenemos auto. Lo estaba diciendo recién hace. Ah, no tiene auto. No. ¿Y cómo? La carpa, bueno, está bien. Una mochila va a necesitar entonces. Somos mochileros. Somos mochileros. ¿Te acuerdas, tío? Cuando fuimos toda Europa recorrimos con mochila. ¿Ah, sí? Peace and love, peace and love. No, vámonos. No me gusta el tipo, no me gustó este tipo. Entonces mochila tiene. Ah, guárdasela a la mochila. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Le puedo ofrecer otra cosa? No, no quiero nada. ¿Quién es tu hallero? No, porque estábamos en el baño, no sé. No sé que te empezó a hablar de la carpa. Quería que pusiéramos una carpa en el baño. Bueno, última cosa. ¿Tenemos tiempo? Poquito, Alejandro. Poquito, qué lástima. Porque tenía aquí cómo estacionar sin inconvenientes. Para que vea por qué no me compro auto. Algunas técnicas, a ver cómo son. Son el ABC del buen estacionar. Que detallan cómo hacerlo hasta en un hueco limitado. ¿Qué habla usted? Ah, claro. Claro, cuando cuesta trabajo. El famoso libro Cómo hacerlo en un hueco limitado. Anótelas. A ver. Para empezar debe tener en cuenta que se necesita un espacio equivalente a una vez y media la longitud del coche. Si lo hace marcha atrás, como tanto. Sí. Y por lo menos dos veces y se entra por adelante. ¿Usted cómo le es más cómodo? Eso, cómo le... Claro. Y mire, ¿ves que estoy con una torcícolita? Está contracturado. Eso por estacionar marcha atrás. Así que yo como los chacareros. ¿Para adelante, maldito? Sí, sí, para adelante. Si yo vengo ya estacionando de la otra cuadra. Es preferible, dice, sobrepasar completamente el lugar donde se pretende estacionar. Claro. Para comprobar si hay espacio suficiente. Ah, se baja y mide. Lo va midiendo. Claro, lo va midiendo. Y le pregunta que viene. Che, ¿te parece que el auto mío será más largo que el agujero? Me entra la mirada. Lo ideal es dejar el vehículo a 10 centímetros de la vereda. No ando, mi viejo. Evitando subir o rozar el cordón. Ajá. Claro. 10 centímetros. Ya que el cordón puede dañar las cubiertas, las llantas e incluso la dirección. Ajá. Antes de hacer la maniobra de estacionamiento, mire por el espejo y haga las señales. ¿Qué señal le hago? Así. Hola, voy a estacionar. Si tuvo mala suerte. El intermitente, digo. Y, y... Sí, yo tengo mala suerte en todo. Claro. Y al volver encuentra el auto estacionado entre dos automóviles aparentemente inamovibles, lo que sería un verdadero oxígeno. Sí, no son automóviles. Automóvil inamovible. Por ahí no son autos. No. Sí. Son de esas cosas que tiran escombro adentro. Claro. Volquetes. Son volquetes. A mí me pusieron dos volquetes. Uno atrae otro adelante. Y empujando. Ah. Y me quedó el auto seis meses hasta que terminaron la obra. Claro. Lo tuve que dejar. Lleno de cascotes. Por los cascotes que no le enfocaban. Sí. Lleno de polvo también. Polvillos. Porque son como los tipos de eso de la basura, ¿vió? Sí. Siguen. ¡Tran, tan, 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 tan! Están como los Globetrotters tirando las bolsas. ¡Ya! En su huelca. La mitad van afuera. ен triple. Y claro, algunos no tienen 100% de eficacia. Claro. Pueden fallar. Sí, claro. Pueden fallar. y todas las fallas aparecen después cuando se va el camión quedan todos los tiros fallidos ahí bajo la forma de bolsa reventada y la trituradora eso a mí me agarró una trituradora ¿de qué? porque veo que van siempre apurados los tipos porque se ve que no cumple el horario menos cuando está con el auto atrás claro no, no van siempre apurados todo lo que da qué sé yo y un tipo yo estaba parado ahí al lado de las bolsas de basura estaba con la mano en los bolsillos parado y me había puesto un piloto que tenía yo de nylon negro piloto que me queda bárbaro piloto de nylon un piloto de nylon qué elegante para ir a la embajada esos plegables para ver una bolsillo y claro el tipo me confundió con una bolsa la bolsa de consorcio me agarró no le puedo decir de dónde y me revolió y caía dentro del de la tira y por ahí siento me trituraron ahí y después me descargaron allá donde Judas perdió el poste menos mal que estaba con el piloto no pero igual llegué allá me quise bajar y el tipo me tiró de nuevo no tratan como un ser humano menos mal que no lo había compactado no estaba bien compactado y bueno tuve que volver a caminar pero ya le voy a contar mañana le voy a contar de cuando yo era basurero ah usted como me levanté una mina en el camión y claro con el camión imagínese se levanta mucho lo ven pasar corriendo y yo siempre pasaba por la misma calle unos malabares me mostraba sus destrezas como se sube al vuelo camión saludaba y bueno acá tengo la nina pero eso se lo voy a contar mañana porque fue una historia me debe dejar con las ganas eso decía la chica pero yo siempre me iba rápido un día me quedé hablando con ella los tuve que correr mo después siempre viene otro camión después lo acompañaba como hacen las novias de los colectiveros corriendo me acompañaba me ayudaba a veces venía a ayudarme y corría ay se te cayó esto Julio me decía dejalo y la mujer más prolija y la mujer es más prolija tendría que haber mujeres acompañando acá con una palita y con una palita van barriendo las distintas veredas todas las botellas tendría que ser así imagínense basurero modelo tipo unos camiones impecables nuevos que no hagan ruido tres cuadras por noche nomás cada camión tipo van barren la vereda recogen que no quede ni un papel todo atro todo el camión pintado banda blanca desodorante tipo le cuelga un desodorante a cada puerta le echa con un y listo tres cuadras tres cuadras cada uno y sale como queda la ciudad que pase Mendoza claro que linda la hereda de Mendoza el otro con una escoba con una palita con una enceradora en la paso y el otro que pase en la paso enceradora no porque te podes caer enceradora sí en la paso porque le quitas la burro al portero y otro al final que está en los detalles claro poquito desodorante corta una hojita que queda fea y chorrear un largo en el piso claro perdió la bolsa perdió la bolsa limpia ahí con el trapo de piso un trabajo artístico no no trabajo trabajo como debe ser bueno a conciencia digamos yo conciencia hasta que te toca cuando estás con la basura te pones tres cuadras querido y bueno más pero si le paga más pero que es un servicio bueno y de limpio me gustó eso no va al colegio de basureros y le emociona claro voy a hacer una noción en vez de man liva man bien liva re liva man re liva como todo con re ahora claro depulenta y este bueno discúlpeme señor así que envuélvame la carpa la llevo al final si la voy a llevar se la convenció escúcheme es muy grande se la envuelvo en una bolsa de residuos grande para que no tenga no acá traje el piloto continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 en este inicio de temporada del año 2023 señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento cosas que nunca limpias y deberías limpiar bueno siempre se te olvidan de todo te olvidan anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas siempre se te olvidan pero tendrías que incluirlas en tu plan de limpieza joven amiga o joven amigo bueno almohadas refrigeradores bolsas reciclables pantallas juguetes bueno vamos a ver cosas que hay que limpiar y no limpiar la cortina del baño se limpia sola señor no o se cambia yo no sé se limpia no se cambia saca la tira cuando viene a esta casa la cortina del baño es la misma que no señor y ya no sabré cuánto por favor ahora le venden repuestos repuestos plásticos si el forro el forro buenas tardes acabo de llegar que tal como le va estaban hablando de mi no no señor señor la parte no me gusta que hablen a mis espacios la parte adentro la cortina que es de plástico entonces eso hay casas de el emporio del forro si que usted pide el repuesto los venden en general los venden de a tres pregunte por el dueño si y entonces usted lo cambia cada cuánto se cambia cada mes no es mucho para mí es mucho una vez cada tres meses que cosa bueno el forro el forro de la cortina del baño del baño porque usted por ejemplo usted tiene un nivel de suciedad vamos a hablar de las cosas si no no pero le digo y lo menos que puede hacer es cambiar vamos a hablar de las cosas como son porque todos en general nos auto percibimos limpios claro que le parece pero usted tiene un nivel de suciedad X llamémosle de 1 a 10 cuánto 7 bueno 7 es muy alto nivel de suciedad 7 llega así a bañarse entonces mientras se baña usted salpica la suciedad exacto claro claro la pringa y la colchambre que exuda su cuerpo sucio se desparrama por toda la cortina y queda todo pegado claro después viene disculpenme con todo respeto lo digo pero viene su hermana si disculpenme y lo mismo nivel de suciedad de su hermana de 1 a 10 es más limpia que el señor bueno 6 6 6,50 dábese la boca usted antes de hablar de mi hermana y de ponerme el hombre es más limpia que usted bueno su hermana también salpica como le dicen su hermana salpica también suciedad sobre la misma cortina que usted ya salpica y la cortina se va secando eso forma una capa sobre otra y sobre otra la que era una cortina tenue se ha convertido en una cortina pesada como de plomo y se va acercando por la costra se va acercando a la pared de la bañadera con lo cual usted se da cuenta que está sucia porque no entra ya bueno límpiela es fácil dice aquí que a la cortina se le peguen restos de jamón ah no de jabón de jabón y moho sí pero es muy rápido eliminarlo yo le acuérdate de meterla en la lavadora ah mire que falte y como la saco no y la descuelga claro la meten en lavarropas le echa un bollo y la saca la cuelga de la ceja también las almohadas lo mismo que recién no no bueno lo que yo añada los ácaros y eventuales piojos vamos acá no le tenemos miedo a las palabras está bien dígalo yo lo que tenía entendido que si se sacan cada tanto las fundas de la almohada pero no la almohada acá dice que si puedes meter tu almohada en la lavadora ah bueno bueno lava dos a la vez igual depende de que la tenga rellena siguiendo las instrucciones de las etiquetas la etiqueta es que ah si la almohada señor yo le veo una almohada con X etiquetas yo nunca tuve pero usted nunca leyó la almohada al costado no voy a leer la almohada señor ahí le dice todo hay un cosido un pedacito de tela con una letra muy pequeñita ahí están todas las indicaciones muy pequeñas y en general está escrito en chino haz lo mismo con tu edredón y tus mantas las mantas esas que llevan el auto cuando viaja a misiones también lávela cada tanto y bueno si todo hay que lavarlo si no duermes bien después de lavarla me refiero a las almohadas ya es tiempo de cambiarla las almohadas bueno si claro porque ya se le va apelmazando yo me compré una vez unas almohadas de esas inteligentes no no sé si eran inteligentes bueno pero eran duras una con una forma extraña que eran anatómicas exactamente esa para la cuestión cervical no podía dormir porque se compró una graduación muy dura quizás muy rígida no no tenía lo mismo que ahora me compré un colchón si el primer día que lo estrené me tiré arriba del colchón me rompí tres vértebras durísimo durísimo una piedra pero veo que algunos dicen sobre todo los orientales los uruguayos son muy de hablar no señor dicen los chinos no sé qué que es saludable dormir en una cama rígida si señor eso me dijo el tipo que me vendió el colchón si es saludable usted a medida que va a un hotel por ejemplo de lujo cada vez más caro de más categoría el colchón es más duro incluso en las llaves seis estrellas en el piso no hay cama directamente no hay cama el mármol si no duermes bien bueno ya está llaves que que lavar las llaves no que ridículo que si usted pero bueno pero es verdad que en la mano la llave está la llave está en contacto con la mano usted hablaba recién de mi hermana de su suciedad la gente por ahí con la misma mano que agarra la llave anda a saber que agarra y bueno las llaves pasan de mano en mano como la falsa moneda sin ir más lejos yo que tengo todos los hábitos de higiene que se pueden tener y más cuando yo voy al baño yo termino en el baño me lavo las manos esto puede ser en un baño público también pero con las manos limpias agarro el picaporte ya está claro si es que metase la mano en el bolsillo y abro la puerta patada pero con esa condición no puede salir a tocar el mundo en el baño tendría que haber un señor con guantes que abriera la puerta bueno no pero es cierto que usted la llave de su casa que usted no sabe que hay adentro de la cerradura la roña que hay ahí los bichos adentro la cerradura nada adentro roña no puede entrar un microbio es muy estrecho no entran todos los microbios bueno dice si ya están oxidadas las llaves se le ingeran pero que tiene de puerta de hierro claro remojalas en una solución de agua y vinagre durante 20 minutos el vinagre sirve para meter el dedo también cuando a usted le sale no se que hongo en el dedo claro que si aprovecha lava la llave y mete el dedo y bueno si el vinagre lava todo lava todo y es antibiótico mata bacterias hay gente que no le toma antibiótico pero pide una ensalada no estará pidiendo esa ley mete un rato el dedo el refrigerador hay que lavar la heladera si si eso si yo no la lavo nunca no bueno si porque imagínese si usted sobre todo la gente que es muy de consumir pollo si a mi me gusta bueno no está bien cada uno tiene eso y el pollo le va chorreando le chorrea el pollo usted lo guarda en donde lo guardar si porque ya de las bandejas que viene a veces hasta viene con un juguito bueno usted ya viene con un juguito yo se lo saco si un juguito dice como parte de un estudio sobre gérmenes realizado en 2013 unos científicos analizaron 20 cocinas en Michigan Estados Unidos si señor los cajones de la carne y de las verduras que novela los cajones de la carne fueron los dos lugares que reunieron más microbios y bueno claro todos los microbios que había y ganó el pollo bueno claro así que primero desconectar el refrigerador vacíalo deshecha los contoneadores herméticos viejos y la comida que ya expiró si claro o que se haya echado a perder que todo lo que esté podrido si pero a veces lo muy podrido se le pega también a la ladera pasa un trapo con el limpiador por todas las superficies sumerque los cajones vos joven que escuchas este programa si en agua tibia o en vinagre en vinagre le quedó el vinagre cuando estuvo metiendo el dedo y bueno y todo eso hay que limpiarlo es un asco bueno sí pero las cosas podridas que usted tiene adentro de la heladera ni se imagina por eso y mucha gente cree que la heladera al tener esas bajas temperaturas mata las bacterias y no es así las bacterias viven en el frío se matan de risa y cuidado yo creo que de todos modos no hay que alarmar tanto a la población ¿por qué? yo le digo los productos tiene miedo un estallido no no señor los productos que tienen vencimiento impreso sí como las almohadas por ejemplo tienen un changui por supuesto pero usted sabe pero un changui largo un umbral largo yo me tomo yogures podridos yogures muy vencidos y están perfectos y acá me ve y ahí lo veo sí me ve saludable la verdad es que no bueno no hay que lavar los juguetes también ah sí cuidado hay que aprovechar cuando usted baña a su hijo tira los juguetes adentro le tira los juguetes adentro su color de favorecer una actividad lúdica del pequeño le tira los juguetes adentro y el tipo mientras los mueve lo va lavando no pero es con toda la roña del bebé más la suya y la de su hermana de la cortina y la del juguete sí y la del juguete que se le fue pegando y yo leí una novela que se llama el juguete roñoso rabioso sí de Roberto Arda rabioso bueno el problema son las cosas electrónicas para mí que tiene las mismas bacterias ah a veces no los mete adentro porque se pulmina por eso los juguetes electrónicos todo eso no lo puede meter pero hay juguetes que toleran por ejemplo el submarino electrónico sí está diseñado para no electrocutar a nadie sino de que aquí estamos jugando hay gente gente grande que se va a bañar con el submarino no pero escuche es peligrosísimo ríase del nautilus acá hay un problema con los electrodomésticos si usted quiere lavar por ejemplo una tostadora ¿cómo la lava? bueno digo que están roñosas las tostadoras siempre están roñosas para mí se tira la tostadora no se lava desenchufarla a primera medida bueno sí y después con una con una esponja y meter una esponja con algún producto pero bueno yo no lo veo no 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 usted le sacude las migas que haya tiene migas del año 46 y no salen del todo quedan ahí no es el mejor lugar para meter el pan que usted se va a comer pero escúcheme si usted la da vuelta la pone boca abajo y la sacude no sí parece una maraca no termina algo cae pero se junta todo una basura de adentro después hablando del dedo muchas veces usted pone el dedo porque se quedan trabadas las rodajas de pan y anda a saber qué estuvo haciendo usted con ese dedo bueno usted está fumando tira el pucho adentro de la tostadora bueno le queda ahí también cuidado con limpiar la licuadora por las cuchillas por las cuchillas usted empieza con el jabón ahí qué sé yo cuando quiere acordar saca la mano tiene cuatro dedos primero que la tiene que desenchufar también no la va a tener enchufada eso sí no si no le hace un licuado de dedos yo después de varios años de cortarme dedos descubrí hace pocos días que a la licuadora se le saca la base y se la lava sin la base con la cuchilla ¿qué? sí tiene una rosta no sabía que se desarmaba el vaso el vaso se desarma la parte de abajo se desarma usted cómo hacía servir el vaso a otros recipientes agarraba toda la licuadora o la mesa también no me refiero al motor señor sino a la base del vaso claro la base con la cuchilla tiene una rosta no se la saca después no la puede poner mal no yo la pude poner mi modelo si la pone mal la cuchilla gira y hace un efecto helicóptero sale volando la cuchilla por eso lo agarra a uno está ahí cerca mirando y le corta la cabeza primero sale la banana disparada ¿sabes cuántas personas han perdido una oreja por ejemplo en esa gesta? no sé ¿cuántas? no, no sé estoy preguntando ¿y para qué? queremos que trae la pregunta me imagino que le va a decir otra cosa que hay que limpiar son los rieles de las ventanas las corredizas sí las corredizas no andan nunca las corredizas por eso por la roña no sé por qué pero no andan por la roña se traban se ponen cuadradas las ruedas sí y empiezan así y se cambian de riel porque se les junta toda la roña entonces se pasa claro, abajo se sale de riel bueno aquí también usa vinagre o sea, el vinagre sirve para todo con la probable excepción de aderezar las ensaladas cajones y gabinetes de la cocina sí hay que tener ganas y bueno pero se pone un domingo arranca temprano dice este domingo me levanto a las 6 de la mañana limpio toda la cocina cajones todo acá habla de las tarjetas de crédito que usted decía que la gente se las come sí bueno hay que lavarlas también cuidado porque ojo tiene una banda magnética eso en un estudio de 2012 nuevo detectó que una de cada 10 tarjetas de crédito estaba contaminada con materia fiscal ¿cómo? los impuestos miren yo creo que no le llega yo creo que la materia fiscal no le llega a las tarjetas de crédito debiera llegarle bueno debe ser otra cosa señor lea mejor ese gente que va al banco y se enoja no pero usted uno sale desprevenido digámoslo porque sale uno a la calle sale desprevenido pero en el aire si usted contara por ejemplo las moléculas que hay las moléculas pero la cantidad de pájaros que tienen el pájaro los desechos los desechos del pájaro el pájaro lo más desenfadado que hay en eso eso forma parte de la atmósfera la desintegración de esa materia y usted va a pagar un águila por ejemplo lo que fuere y usted pero conche me puede ser cualquier paloma un gorrión cualquier cosa usted se va a comprar un helado y lo paga con tarjeta de crédito en tres cuotas el de Alfredo que es caro y al saber qué demonios tiene la tarjeta por no decir otra cosa sí señor y ahí se contamina todo la estandela es pasarlo por la ranura del post una de cada diez sí no llore señor ministro en fin lave también el tacho de basura cómo lavar cómo va a lavar la basura no la basura no una vez que saca la bolsa el recipiente plástico lo lava con una esponja digo que queda en el fondo como una sopa de basura con un poquito de mate viejo la escupida del mate más o menos de todo queda ahí porque además las bolsas de plástico dejan pasar un poco el chorro el agüita recién citada de los pollos y el mate se filtra en cualquier lado el mate la hierba cuando pone la hierba usada sí el pomo de la puerta ¿qué pomo? al picaporte el picaporte sí sí claro este ¿alguna vez limpió las manejas de los cajones usted? no bueno pero qué sé yo qué voy a hacer bueno y finalmente las alfombras sí ahora las alfombras sí porque la alfombra va absorbiendo sucia la alfombra yo no aconsejo antes yo usaba mucha alfombra y después vi una película donde mostraban la cantidad de insectos acá hay de todo ahí señor una vez se me ocurrió limpiar un felpudo pegándole contra una especie de contra un troco de un árbol se le ocurrió como el hombre de Nearden tal es la mejor manera de limpiar un felpudo escúcheme dársela a un árbol de la vecindad o a un amigo media hora estuve y todavía seguía saliendo tierra pero señor ¿por qué no compro otro felpudo? y además hay empresas ahora y saludo a Julio que tiene una empresa a todos los empresarios a todos los empresarios que limpian con vapor ¿le vienen los tipos con una máquina de vapor y le empiezan a dar a la alfombra y usted dice pero que la están quemando con vapor que impecable usted después puede pasar tenga cuidado porque ¿por qué? porque le puede agarrar el vapor a usted y queda ahí apucherado lo dejan pero limpito pero limpito bueno extraordinario informe la verdad que la limpieza es para ver lo principal muy completo muy completo bueno hacemos una pausa y viene la música viene la música viene Manuel Moreira viene el sordo que está ahí esperando ya lo veo por la ventanilla muy bien por favor pausa lo dejan y viene la música y viene la música y viene la música Gracias por ver el video